Juan Martín Lucero dejaría de ser jugador de Colo Colo y aquí te detallaremos toda la situación que ha pasado en estos últimos días además de la última información que apareció el día de ayer que podría favorecer a Colo Colo en dos puntos bastante importantes que detallaré durante este video recordemos que el jugador había renovado a fines del año pasado ya que había llegado a Colo Colo como un préstamo con una opción de compra y Colo Colo hizo uso de esa opción de compra la cual correspondía hacer dos pagos de 450 mil dólares uno a finales del año pasado y otro durante este año yo creo que Juan Martín Lucero si hubiera querido un aumento de sueldo era el momento indicado para poder hacerlo el año pasado cuando se le compró el pase al jugador perfectamente él podía pedir un aumento de sueldo y Colo Colo hubiera decidido si le subía o no le subía el sueldo al jugador y menciono el aumento de sueldo porque a mi parecer cuando aparece la noticia del supuesto club de Brasil que lo venía a buscar que lo quería toda esta situación que me pareció bastante fea bastante mala clase las noticias que estaban apareciendo a mi parecer era que el jugador quería un aumento de sueldo y nada más situación que fue cambiando con los días pero en el principio para mí fue netamente un aumento de sueldo situación que fue cambiando con los días y que simplemente era una forma de presionar y como les digo una forma de presionar bastante fea pero vuelvo a lo mismo ¿por qué no lo hizo antes? ¿por qué no lo hizo cuando se le renovó? ¿por qué no preguntó si se le podía hacer un aumento de sueldo? hubiera sido lo más lógico de todo si él quería por la campaña que había hecho en Colo Colo y Colo Colo o Blanco y Negro hubiera decidido si lo aumenta o no lo aumenta el sueldo nada costaba preguntar a ver si había una posibilidad de un aumento de sueldo ahora entrando y llena la situación con Fortaleza porque finalmente se va a conocer el nombre del equipo que era Fortaleza quien quería al jugador un detalle súper importante yo creo que estuviera estado todo súper tranquilo el hincha no hubiera puesto ningún cuestionamiento, absolutamente nada si el equipo Fortaleza o cualquier equipo que hubiera llegado hubiera dicho tengo este monto para comparar a Juan Martín Lucero creo que todos hubiéramos entendido la situación que un jugador que hizo una buena campaña con Colo Colo le lleguen ofertas y quieran comparar al jugador creo que esa situación hay que dejarla bastante clara si alguien hubiera puesto plata para poder llevarse a Juan Martín Lucero no hubiera existido ningún tipo de problema si hubiera sido el monto adecuado a lo que vale el jugador para poder llevárselo cuando aparece la situación de Fortaleza todavía no había claridad de cómo quería saber el jugador se hablaba que el jugador quería salir libre pero no había tanta claridad Colo Colo se mueve y dice vamos a hacerle una propuesta aunque no le correspondía hay que dejarlo bastante claro no le correspondía porque el jugador ya haya firmado un contrato y además le pide al jugador con su representante que envíe una oferta para Colo Colo ponerle una contra oferta y poder llegar a un acuerdo y el jugador siguiera en Colo Colo la cual no llega y solamente hacen llegar a las oficinas de Colo Colo la información que el jugador se va a desvincular y que no seguirá jugando en Colo Colo y aquí cuando se empiezan a complicar las cosas porque ellos aluden a que el jugador se va a desvincular por una cláusula de penalización que además corresponde al 2024 y el 2025 no para este año por lo tanto se estaría desvincular de una mala manera y eso podría perjudicar al jugador y el club que lo contrate este tema lo hace saber Colo Colo se lo hace saber al jugador y se lo hace saber al club de qué manera diciendo que esto se va a judicializar y que Colo Colo esté dispuesto a ir a la FIFA para resolver este tema porque Colo Colo tiene todas las de ganar y este punto es bastante importante porque al hacer saber esto tanto al jugador como al club que lo quiere contratar porque además esto tiene consecuencias porque puede hacer que el jugador quede sin jugar que se tenga que pagar una multa mucho más alta por el jugador más de lo que se pudiera llegar a pagar si viniera un equipo y pagara por llevarse al jugador para pagar una transferencia quizás puede ser una multa mucho mayor finalmente sería un problema bastante grande hay otros temas más que se le pueden agregar dependiendo de la gravedad del tema pero volvemos a lo de antes Colo Colo lo hace saber tanto al jugador como al club que lo quiere contratar esta situación que Colo Colo estaría dispuesto a ir a la FIFA y esto mueve mucho el tema ¿por qué? y aquí les menciono los 450 mil que les mencioné al principio y lo que les había mencionado al iniciar este video que hay dos cosas que favorecen a Colo Colo primer tema según información de Cristian Avelia Soto reportero de ADN Fortaleza estaría dispuesto a pagar 1.5 millones de dólares por el jugador para no ir a temas judiciales y además el jugador con su representante estarían dispuesto a no cobrar los otros 450 mil dólares lo que les mencioné al principio que eran dos pagos de 450 mil dólares el segundo ahí no se realiza estarían dispuesto a no cobrar ese monto este es el primer punto que favorece a Colo Colo y así se evita la parte judicial el segundo punto es seguir igualmente con la parte judicial pero agarrarse del primer punto donde Fortaleza entre comillas estaría aceptando que no podía llevar jugar gratis y estaría ofreciendo plata y eso podía jugar a favor de Colo Colo que Fortaleza entre comillas estaría aceptando que no se puede llegar a jugar gratis y por eso hizo una oferta y eso podría jugar a favor de Colo Colo siempre pasa algo en Colo Colo y esta no es la ocasión como me ha pasado en varios videos como pasó una vez con el video de Gabriel Costa o nuevamente volvió a pasar video casi listo pero hay un nuevo detalle dentro de esta historia que vale la pena comentarlo la información que les comenté anteriormente si se mantiene bastante cierta salvo el tema de esa oferta que podría llegar a ser Fortaleza que aún no está completamente hecha sobre todo porque aparece un nuevo punto ¿cuál es este punto? que Fortaleza estaría evaluando el contrato de Juan Martí Lucero el contrato que tiene con Colo Colo porque al parecer no tenían toda la información y estarían evaluando dependiendo la conclusión que tengan del contrato echar pies atrás ¿qué pasaría con esto? Juan Martí Lucero quedaría en una posición bastante mala que o lo obligaría a volver a Colo Colo que veremos si Colo Colo lo recibe o buscar otro club que sea capaz de poner una oferta en la mesa a Colo Colo para que pueda partir pero en este momento Fortaleza estaría evaluando el contrato que tiene Juan Martí Lucero con Colo Colo y ver la posibilidad si sigue o no sigue en pies la posibilidad de contratarlo y si es que llega a ser una oferta por el jugador eso se estará evaluando durante estas horas y veremos qué pasa lo que sí también otro punto más para llegar es que Colo Colo al parecer sí o sí continuaría el camino del tema legal eso sería llegar a confirmar mañana en una reunión directorio que Colo Colo tomaría ese camino por lo que sucedió en estos últimos días con Juan Martín Lucero ahora sí con esto vamos cerrando el video y los dejo invitados a que comenten qué les parece esta situación y no se olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal ahora sí nos vemos en un próximo video no se olviden no se olviden